La Alcaldía Distrital dio a conocer que tras una sesión en el Consejo de Barranca Bermeja, la Secretaría de Infraestructura dio un parte de tranquilidad a la comunidad luego de hacerse un riguroso estudio a la estructura del puente elevado con equipo especializado para comprobar que no hay riesgo de colapso, pero que sí se requiere un mantenimiento preventivo. Concejales y líderes comunales escucharon de primera mano los resultados. Desde la Administración Distrital, en cabeza de nuestro alcalde Jonathan Vázquez, estamos realizando una consultoría para el puente de la locomotora, el cual va a mejorar la movilidad de toda la parte nororiental del distrito de Barranca Bermeja. Ediles de la Comuna 5 agradecieron que se haya atendido la inquietud por el estado actual del puente elevado. Piden que se le hagan algunas adecuaciones para evitar que hechos presentados en el pasado no se vuelvan a repetir. Para nosotros fue muy placentero haber recibido una respuesta buena para con nuestra comunidad y el nororiente y toda la ciudad de Barranca Bermeja. Entonces, lo único que sí queremos nosotros es los andenes, que se amplien los andenes. Nos explicó la cuestión del mantenimiento preventivo del puente elevado. Nos explicó que se le estaban haciendo los estudios técnicos al puente para que el puente tuviera una durabilidad más. Y aparte de eso, se nos mostraron los videos donde se hicieron los estudios al puente, estuvo la parte de infraestructura pendiente, los ingenieros, los técnicos, todo, mirando que el puente no vaya a colapsar a futuro. Concejales que estuvieron presentes en la sesión agradecieron que se expusiera esta parte de tranquilidad, ya que según este estudio no habrá riesgo de colapso. En esta plenaria nos encontremos líderes y lideresas de la Comuna 5, pero además de toda la ciudad, hablando de un tema tan importante y es lo que tiene que ver con la estructura del puente elevado. Pero además celebro que la Secretaria de Infraestructura, la Ingeniera Paola, nos cuente a todos hoy en plenaria que tenemos un estudio ya que se ha adelantado con el fin de brindar la seguridad. Hoy, tener la tranquilidad que, según este estudio que la Ingeniera Paola, Secretaria de Infraestructura, nos ha comentado, no hay riesgo alguno a que este puente, por lo menos en 30 años, tenga algún tipo de desplome o de situación que se pueda presentar en el cual se exponga la vida de los ciudadanos. En este orden de ideas, la comunidad del sector y del nororiente queda al tanto de la realización de las obras de mantenimiento que requiere el puente elevado. ¡Gracias!